Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar radial Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Van a jugar en método por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar radial Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estar radial Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Es que lo que ves es que quizás Música No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar allá Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estar allá Y soy rebelde cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar allá Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estar allá Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer